en Telenor, el canal de los correntinos. ¿Cómo te va Renzo? Buenas tardes. Hola Nestitor, buenas tardes. La verdad que muy contento, feliz, terminando una semana soleada. Qué bien nos recibió diciembre. Hay una temperatura, se está poniendo un poquito de calor, pero la verdad las mañanas están hermosas. Más si estás en continental. La verdad, la verdad que sí. Espectacular, espectacular esta siesta de corrientes en donde vamos a compartir con ustedes un programa en donde vamos a contar la agenda y por qué no una primicia. Tenemos una primicia, sí, sí, sí. Una gran primicia en un ratito nomás. Ahí quédese pegado a la agenda. Pero una bomba. Una bomba, una bomba. ¿Con qué tiene que ver? Que comenzó a gestarse acá en Show Continental, allá por el mes de marzo, no sé cuándo fue. Uno de nuestros primeros. Nuestras primeras estrellas nacionales, porque todas las estrellas de corrientes son todas estrellas. Pero nacionales fue una de nuestras primeras entrevistas y la verdad muy, pero muy contentos de poder anunciarles en un rato nada más, en un rato nada más, una bomba. Una bomba. Mira. Ya está la bomba, a ver, a ver, a ver. Bueno, catorce, doce minutos en la ciudad de corrientes. Por favor, presentalo, Rencito querido. Sí, está con nosotros el director de Cultura de Corrientes, el señor Gabriel Romerola. Gabriel, ¿cómo estás? Renzo y Néstor, te saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, arquitecto? ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos a la hora de la siesta, ¿eh? Sí, estoy acá ya casi. Ah, sí, ¿eh? Bueno, lo esperamos por el programa más adelante. Sí, pero yo me levanto a cinco y media de la mañana. Sí, señor, sí, sabemos. Estamos igual, te digo, con Buscemi arrancamos tempranito acá. No, yo no. Tempranito, no, pero a las dos me desplomo, ¿viste? Pero voy a ir un día. Bueno, arquitecto, la fiesta nacional del Chamamé a toda marcha, podríamos decir, ¿no? Sí, está ya prácticamente todo completo. En estos días que vienen vamos a estar anunciando la segunda parte de la agenda, que son más o menos 22 artistas por noche, que terminamos ya de definir. También, bueno, ayer anunciamos la agenda de la bailanta aquí en la Quinta Revidati, que será durante dos fines de semana. Estamos terminando de diseñar una serie de actividades con el ciclo de cine chamamécero, con otras actividades. Y, bueno, está todo listo para anunciar esta nueva edición de la fiesta. Bueno, y, por supuesto, le quiero preguntar por las bailantas. ¿Cuáles están ya confirmadas? ¿Están cerradas estas? ¿Se agregará alguna? La de aquí de Corrientes está finalizada. Y ahora, la semana que viene, vamos a trabajar con los municipios cercanos, con Riachuelo, El Sombrero, Empedrado, San Cosme, Paso de la Patria, Santana. Y Santana. La verdad que son muchas, ¿eh? Son muchas. Tenemos una conversación general. Pero tenemos que empezar a detallar si lo van a hacer solo fines de semana, si lo van a hacer durante la semana. Y también hoy estamos sacando, sacamos una prensa de una actividad que va a hacer Matías Pedemonte en la playa Arasatí, donde, bueno, va a filmar una acción con más de 500 bailarines, que también va a pasar eso después en la pantalla. Así que, bueno, hay una serie de actividades interesantes. La verdad que va a ser una fiesta, celebración con mucho, mucho para ver, para escuchar, para disfrutar, para pensar, ¿no? Así es, sí, sí. Hay muchas propuestas que son muy interesantes, muy variadas, sobre todo para todos los gustos. Y, bueno, como todos los años, seguramente habrá polémicas, conversaciones, te vamos a dar letras para que hables toda la mañana. Pero de eso se trata y somos parte de un festival muy interesante. Todavía, todavía no hay quejas, pero para los primeros días de enero ya va a haber quejas, no se haga problema. Sí, ya va a haber quejas. Bueno, le quiero preguntar también, obviamente, la verdad me encantó la grilla, la que presentaron, estoy motivadísimo con la grilla, me parece muy amplia, variada, entretenida, con algunas figuras notables que la verdad tenemos muchas ganas de ver. Así que, ¿cuándo esto se va a cerrar, la grilla definitiva, digamos? La semana que viene ya vamos a estar anunciando, ya está cerrada. Ya cerramos ayer, ya miramos todos los detalles. Andá el grano, Ducemi. Abel Pinto, ¿confirmado? No, no, todavía no, todavía no, todavía no, pero bueno, conversando, conversando. Ya cerramos lo económico, ya miramos todo. ¿Y qué es lo que está pasando, Gabriel? Yo te digo la verdad, de un lado está la confirmación de la producción de más o menos de él, hay una confirmación y dicen, están dando mueltas ahí. Sí, estamos viendo la cantidad de chamamés sobre la cantidad de temas que él tiene y ese tipo de cosas. La verdad que yo entiendo que a un artista que habitualmente no hace chamamés, que se le pida que haga mayor tiempo de chamamés debe ser muy difícil. Yo sé que tiene la cantidad de shows, no deben tener tiempo para ensayar. Pero sí, hay una conversación muy avanzada y seguramente en algún momento vamos a cerrar. ¿La solución pasaría como hizo Axel en su momento, Coti Soroquín, que sus temas lo hicieron un poquito chamamesero? A lo mejor, qué sé yo, la verdad es que lo que no queremos es tampoco cambiar el concepto a la fiesta del chamamés. Nosotros pedimos, él accedió a una determinada cantidad de temas y también quiere poner la misma cantidad de los suyos. Entonces, bueno, son conversaciones, nosotros respetamos muchísimo al artista, lo queremos, lo adquiramos y en todo caso que no lleguemos a un acuerdo, lo vamos a invitar durante febrero para hacer algún recital en la ciudad de todos modos. La verdad que sería una pena que solamente sea esta la diferencia, porque son mínimas también. Porque las ganas están de ambos lados aparte, se lo dijo Acán yo. Sí, 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 ambas partes tenemos ganas, está muy comprometido el proyecto, seguramente si no lo resolvemos la semana que viene, bueno, ya veremos. Además tampoco es que se aleja mucho el género que hace él del chamamés, digamos, él arrancó desde el clore. No, 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 lo que pasa es que, bueno, también ustedes saben que el público es exigente, no queremos saber el espíritu que tiene la fiesta habitualmente, entonces, bueno, somos respetuosos de ese tipo de cuestiones también. Bueno, pero en cualquier momento la primicia la queremos acá, Gabriel, ¿eh? Por favor. Sí, 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 ya, dale un mensaje tuyo a ver que mandaste. Ah, ¿sí? Bueno. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. ¿Y el camioncito de Continental tiene lugar ya? Esa es otra cosa que queremos saber. ¿No le podemos achicar un poco el camión, sacarle unos metros? Bueno, podemos, contarle, nosotros queremos tener ahí un lugarcito, olvídate. Una rueda, le sacamos dos ruedas. Le sacamos, le sacamos. Ahí está, ahí está. No, no, pero está todo listo, sí, por supuesto que Continental está y por supuesto que es un enorme desafío, esta fiesta. Va a quedar muy bien también la feria que estamos organizando con el municipio, en el exterior del anfiteatro. Estamos muy contentos, la verdad que estamos muy contentos de que todos hablan de la mejor manera. También hace unos días que presentamos, ustedes estaban en Buenos Aires, en las fiestas, pude ver un avance de una de las películas que se va a presentar, que se llama El sonido del viento, que es una película homenaje a Raúl Barbosa, que cuenta un poco su trayectoria, de Daniel Gagliano. Y bueno, todas esas cosas me parece que enriquecen, si bien no son masivas, enriquecen la propuesta variada de la fiesta del chamamé. Por supuesto. Bueno, ¿va a haber alguna incursión o presentación en otros lugares, otros escenarios del país y del mundo, simultáneamente con la fiesta nacional del chamamé? Bueno, está el caso de Lorena Larrea, que está en Málaga en este momento, que hay una diferencia horaria importante, entonces lo que vamos a hacer es una grabación para poder pasarla en algún momento, ella lo va a hacer desde Málaga y nosotros lo vamos a poder ver acá, lo va a ser grabado, lo va a ser en vivo como habíamos pensado originalmente, hay mucha diferencia horaria. Bueno, también hay otras conversaciones y bueno, ahí estamos en eso, pero ya está todo más sorpresa que esto. A ver el pintor sí, a ver el pintor no y no hay mucho más. La verdad que la fiesta está impecable como está y creo que todas las propuestas van a ser muy valiosas. Sí, la verdad que, bueno, Elena Arroya con el chango Espaciú, Lito Vitali, Jairo, todos los de corriente... Toti Montiel dijo que aquí iba a estar Antonio Ríos con él también. Era una propuesta, digo, no. Una propuesta, una propuesta. Sí, eso no, la verdad es que no lo vi y no lo vi cerrado. No lo vi cerrado, pero hay una cantidad de cosas... La grilla que está, ya está prácticamente lista y no lo vi, puede pasar, yo se lo puedo agregar, se lo puedo invitar, no hay mayor agregado. No te olvides de Tallarín, Gabriel, no te olvides de Tallarín, que él ya tiene la bola de cristal, dice que él ya vio que no está. Sí, él ya vio que no está, no sé cómo hizo, pero yo ya lo vi, ya lo vi de Tallarín. Ah, bueno, voy a estar contento. Además, a mí me encanta, repite, seguir la corriente. Sí, 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 totalmente. Aquí está esto, bueno, le pregunto por su... la continuidad, ¿está confirmado para después del 10 de diciembre? No, 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 no está confirmado, no está confirmado. No lo conversamos con el gobernador, si bien estuve el día martes o no sé qué decir, el martes o lunes estuve con el gobernador, vio la grilla, vimos todo, no, no, no está confirmado. O sea, seguramente después del 10 conversaremos. ¿Tiene ganas de seguir? ¿Está con fuerza? ¿Bien? Sí, sí, sí. Sí, pero vos sabés que esa es una decisión de él y yo también entiendo que hay muchas veces que son necesarios los cambios, así que acato perfectamente y estoy muy contento de todo lo que dice a lo largo de estos años, así que, perfecto. No, yo lo que digo es que lo vamos a extrañar en el... cuando acá, si en algún momento se va el arquitecto Gabriel Romero, porque siempre ha tenido un trato muy amable con la prensa, con los medios, con las consultas. Bueno, también todo el mundo es favorable conmigo y vos sos el único que largamos unos chimes a la mañana por ahí, a la fiesta no escucho, a la fiesta no escucho. Claro, por eso es largo de la siesta. Por eso no me quedo, claro, por eso no me quedo tanto con Buscemi. Arquitecto, le mandamos un abrazo como siempre, lo esperamos. Muchísimas gracias. No voy a dormir, eh. Al dormir, tranquilo. Voy a dar el teléfono en este acto. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Un abrazo, Gabriel. Un abrazo. Arquitecto, siempre, todas las veces que le pedís una nota, y si no puede, te mando un mensajito, no puedo, por la razón que sea, pero siempre fue un funcionario, por lo menos desde nuestro lado, que no tenemos ningún tipo de quejas, inclusive, cuando hay críticas, no tiene ningún problema, como por ejemplo, en su momento, te acordás con la faraona, el faraón... El faraona. La faraona. Martín Sirio. Martín Sirio, también, que fue muy duro, muy despectivo, con aquí, con la gente del Instituto de Cultura, en su momento, y bueno, siempre, en todo momento, siempre hablamos. Bueno, ¿y qué? ¿A final tiramos la primicia o no? Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Ya está durmiendo. Ya está, ya está durmiendo. Estaba el pinto confirmado, ya. Señoras y señores, en este preciso momento, en show continental... ¿Qué? La decimos con yo. Abel Pintos, en la fiesta nacional del chamamé 2022. Nosotros no jugamos por eso, sí. Lo acabamos de confirmar. Ahí está. Esas pequeñas que, por una cuestión de protocolo, el arquitecto no lo puede decir, pensé que lo iba a decir, pero bueno, él no lo puede decir como funcionario, pero estamos en condiciones de anunciar que Abel Pintos estará en la próxima edición de la fiesta nacional del chamamé, que comenzará el 14 de enero y se extenderá hasta el 23 de enero en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarón. Siendo la primera vez que se presenta en nuestro mayor encuentro mundial chamamé. Así es. Vamos a ver qué canta, qué canta Abel Pintos. La gente se llama Abel Pintos. Y bueno, él tiene un chamamé que compuso ya por el 2005 que se llama Eternidad. Si después lo podemos buscar, Adriancito, en YouTube está Eternidad de Abel Pintos en su etapa de folclorista. Digamos, Abel Pintos comenzó como folclorista desde Bahía Blanca, desde muy chico, el cuento. Ojos de cielo, ojos de cielo, cantá. Sí. No me abandones. Ese es el tema de Víctor Heredia. Sí, pero cantá, él es muy lindo. Bueno, este, lo descubrió, no lo descubrió, pero la historia es que le mandó un cassette desde su Bahía Blanca, en realidad es de un pueblo cercano a Bahía Blanca, que no me acuerdo bien cómo es el Monte Hermoso, me parece que se llama. Vino de visita Raúl Lavier, se acercó siendo muy pequeño, le dio un cassette, Raúl Lavier le dijo, mirá qué bueno, quedó encantado. Y lo contó acá, eso. Y lo contó acá, sí, no, no, impresionante. Y bueno, a partir de ahí, después el padrinazgo de León Gé con el Festival Nacional de Folclor. Que había hecho de San Martín también, creo, en un acto con todo eso. Exactamente, exactamente. Muy bien, 14, 25 minutos en la ciudad de Corrientes, qué bomba, qué primicia que tiramos en Show Continental acá, acá. No digan después que no escucharon, ¿eh? No digan después que no escucharon, no vengan los otros a querer sumarse, lo escucharon aquí en Show Continental. Está súper primicia, esto es primicia, primicia. Yo creo que ni arquitecto todavía. Ahora le van a mandar un mensaje y le van a decir, está con el film. Sí, está con esto, está con esto, ¿eh? Está todo ok, todo listo, todo dispuesto para que Abel Pintos esté finalmente en la Fiesta Nacional del Chamamé. Algo que lo había anunciado el Show Continental, no desde marzo, ¿no? Marzo, sí, sí, sí. Que él, el sueño de él era estar en la Fiesta Nacional del Chamamé, que decía, ese sueño, esas ganas lo saben los organizadores, que por una cuestión de agenda, que por una cuestión de, obviamente, es un mes muy importante. Abel Pintos creo que están todos los festivales. Porque va a estar, yo te digo, mira, el 16 de enero o 17, si no me equivoco, puso en el Twitter, están las fechas, en la Fiesta Nacional del Lago, en Federación, por ahí queda medio cerca. Hay que verlo. Claro. Federación Entre Ríos. Exactamente. Muy bien, señoras y señores, nos vamos a la primera pausa y seguimos compartiendo. Hoy tenemos muchos invitados. Hoy tenemos carnaval, tenemos revista, tenemos festival de cine, todo. De todo tenemos. Viene el señor Javier Palermo, rey de la capital nacional del carnaval. Que nunca da notas, ¿eh? En exclusiva acá viene a hablar de todo. En exclusiva se hace un... Y además, este protagonista de la obra El Virus no tiene corona, la que estamos invitados, el 11, a la BAM Premier en el domo del centenario de la ciudad de Resistencia. Exactamente. En un ratito nada más también llega Raúl Alfonso a invitarnos para la presentación de las figuras de Zapucay en el Parque Cambacuá este domingo también a las 20 horas. Va a estar muy lindo, Néstor. Sí, vamos a estar ahí. Sí, por supuesto. Y vamos a estar disfrutando también de la gran presentación de los destaques de la comparsa Zapucay. Ahora sí, breve pausa y seguimos compartiendo. No, no te vayas porque tenemos mucho todavía para ofrecerte de acá hasta la 16ª. Estamos eternidad, esperando el alba seremos dos, solos frente al mundo y hasta el final. Caminamos juntos y ahora somos eternidad.